La cárcel, el exilio, lo que los amigos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y los bolivianos que se acaban de liberar, ¿sabes? No hay palabra para describir el azul y blanco en forma retórica, pero en la cárcel, en las privaciones, es muy diferente. Te damos, Carlos, la bienvenida. Y una bienvenida que te la da Rubén. Cuando lo nombraron a él embajador en España el 21 de diciembre de 1907, costó que lo nombraran al pueta. Uno decían, por su bohemia, por la vida cultural, los puetas viven en el cielo, en el aire, y no solucionan problemas terrenales, pero cuando Zelaya le entregó el nombramiento, Darío lo recibió con esa dignidad de genio, y al siguiente día, era cuando le tenían que dar un homenaje apoteósico en León de Nicaragua, en el Palacio Municipal, hoy, el Teatro José de la Grunmena, actualmente, Darío, en su magistral discurso, todos creían. Darío le va a agradecer a Zelaya, al presidente. Tiene que mencionar al Partido Liberal, tiene que mencionar a los políticos. Y Darío lo que dijo, abro tu milla, yo he luchado y he vivido, no por los gobiernos, sino por la patria. Reciba usted, de manos de César Lacayo, a quien no estimo mucho y admiro la lucha patriótica, místico, poeta, del patriotismo, el diploma del movimiento mundial tariano, que enaltece su presencia histórica después del martirilogio cívico que se ha sufrido en Nicaragua. Y además, la efigia del poeta la recibe de manos de un combatiente de la brigada 2506 del doctor Joseph Raymond Molina el prisionero político de las cárceles de Cuba y quien sabe ese lenguaje y ese dolor de sufrir por los ideales de la libertad, la democracia, la justicia y los derechos humanos. Gracias. 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 ¡Viva Nicaragua, ¡Viva Nicaragua, Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! del sol.